O ad hoc ucestin adros, o ad hoc leptosestin, y castafiore ucesti lepti, y castafiore adraestin. O quasimodo ucesti calos, o quasimodo eshrosestin. Y eleni ucestin eshrà, y eleni caliestin. Otenten ucestigereos, otenten neosestin. Iekavi ucestinea, iekavi gereaestin. O angelos ucestikakos, o angelos agazosestin. Iekruela ucestin agazhi. Iekruela kakiestin. O dikeopolis ucestin argos. O dikeopolis ergastikosestin. Oxancías ucestinergastikos. Oxancías argosestin. O anir ucestin ishros, o anir vieosestin. Iekruela kakiestin. ¿Qué es lo que está haciendo? 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 ¿Qué es lo que está haciendo?